Arriba mi caballo Ahora que tengo un caballito, ahora que tengo un caballito Y una silla bien piquetera, andaré por toda la tierra Para saltir, para hacer mi invicio Y en mi caballo relincho, me voy, me voy buscando amor Y en mi caballo relincho, me voy, me voy buscando amor Y en mi caballo relincho, me voy, me voy buscando amor Cuando pase, cuando pase mi caballo, taca, 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 taca En mi silla bien piquetera, voy en busca de la muchacha Y toda la que me encuentre me la llevo pa' mi casa Pero le digo primero que no me se le va a nada para gozar de la vida Porque el tiempo que se va, más nunca volví a ese bicho Que dos mil dosotras son las mujeres y por eso la persigo Para darle mi cariño, ya me voy y en mi caballo, taca, taca, taca De la mi casa En mi caballo relincho Y en mi caballo relincho Y en mi caballo relincho Me voy, me voy buscando amor Arriba mi caballo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!